El partido fue todo lo que esperábamos, porque fue emocionante, hubo incertidumbre en el resultado hasta el final, hubo dos equipos que con sus armas cada uno intentó buscar el partido, esta es la jugada del primer gol, Reina se ve encontrando con mucho espacio para avanzar y Joel Sánchez le pega muy bien a la pelota, le pega tres dedos en primera dentro de la media luna y así sigue en ventaja Melgar con toda justicia al final del primer tiempo, ganaba 1-0 e incluso podría haber hecho uno más, muy buena jugada de Reina que va abriendo camino, pero levanta la cabeza nunca, se enamora de su propia jugada, se le entrega a Joel y Joel le pega excelente. En el segundo tiempo no habían pasado ni 10 minutos, esta vez es Rasmussen en el que encuentra el espacio, asiste muy bien a Antonio Larce y el manual del 9, si bien es zurdo, controla con la pierna hábil y le pega con la otra, cruzado a la red del costado, imposible para el arquero. Zuccar habilitando, tras el pase de Dioses y el golazo de Archimbo que le dio mucha emoción al partido, el 2-1 que terminó siendo definitivo, después Archimbo marcó uno más, pero se lo anularon por un golazo más, un cabezazo hermoso desde la entrada del área, pero se lo terminaron anulando por posición adelantada. Y esta es la de Rasmussen que entró muy bien, que pudo marcar el tercero para Melgar, pero el palo le dijo que no, el final, lo raspe el palo, ni lo choca, por muy poquito. Rasmussen que hizo un buen partido cuando ingresó, terminaron con un expulsado por lado, Gervis Córdoba y Cabrera, acá está la imagen, terminaron discutiendo, Renzo Castañeda controló con tranquilidad el partido. Nos vamos Diego, gracias por la compañía. Gracias Jorge, un gusto como siempre. Viene Jesús Arias y Vicente Cisneros para el duelo Alianza Lima Cienciano, nos reencontramos más tarde en Código Fútbol después del duelo entre Cristal y Binacional, una tarde de mucho fútbol aquí en las pantallas de Gol Perú. Gracias, permiso.